¡A la luz! Por la vida que me das, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me das, te doy gracias Señor Pagarte no puedo, mi vida es Señor Que adoro Jesús, que entre a mi das me das No tengo nada externo, y solamente mi ser Tú no ves que Señor, por tenerme así Por favor Te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me das, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me das, te doy gracias Señor Pagarte no puedo, mi vida es Señor Que adoro Jesús, que entre a mi das me das No tengo nada externo, solamente mi ser Por la vida que me das, te doy gracias Señor Por la vida que me das, te doy gracias Señor Por la vida que me das, te doy gracias Señor Por la vida que me das, te doy gracias Señor